Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero Iremacurto Kenels de Presas Canarios, Tenerife, España. Hoy vamos a hablar del carácter, del temperamento, del instinto de guarda y del equilibrio psíquico en el perro de Presa Canario. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por el carácter. Tanto el carácter como el temperamento, como el instinto de guarda, como el equilibrio psíquico, tiene muchísimo que ver con la herencia genética, como son los padres, los abuelos. Sin duda, sin duda. Luego la crianza influye también. Si cuando una persona cría a un cachorro de Presa Canario, le dedica tiempo, no tiene por qué estar siempre encima del perro, pero en fin, que viva en familia, que se saque de paseo, se tiene el campo mejor, eso es lo ideal, o sacarlo al campo si se vive en ciudad o en pueblo. El cariño y no estarlo reprendiendo, no estarlo reprendiendo. Yo a mis perros no lo reprendo nunca, es que no hace falta. No, es que esto no tiene que tocarlo, no es que aquello no tiene que morderlo, no es que aquello... Entonces, claro, están sometiendo al perro que a lo mejor de nacimiento, de genética, tenía buen carácter y se lo van estropeando, como suele ocurrir con los niños, con muchísima frecuencia. Entonces, se le puede estropear el carácter. En este caso, que estoy hablando, no es congénito, no nació con ese problema. El problema se lo hemos ido creando, en el día a día. Yo como adiestrador profesional en civil, en ejercicio todavía, desde 1976, pues por mis manos han pasado muchos perros ajenos y he tenido que tratar con muchas personas, hombres, mujeres, básicamente, menos niños, porque quienes te traen a adiestrar los perros son personas adultas. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, uno, como adiestrador, se da cuenta de que el problema se le ha creado al perro, sus comportamientos. Luego te lo traen a adiestrar, pues porque tiene esto, porque tiene aquello, porque se me monta, se me sube arriba, porque tira, porque lo reprendo y tiene unas reacciones violentas. Todo eso tiene que ver con la crianza. Vamos a hablar del buen carácter en el cachorro, cómo nace con él, y eso es heredado de los progenitores. Inevitablemente, tengo que hablar otra vez de selección de los reproductores. En este caso, se justifica sobradamente. Lo primero es un macho que tenga el semental, que tenga muy buen carácter. Cuando yo digo semental, quiero dar a entender, o una reproductora, o en ambos casos, se debe entender como que son producto de una selección esmerada, que nosotros hemos prestado mucha atención, y una vez ya ha decidido que se va a destinar a la reproducción ese macho, y a la reproducción esa hembra, es porque hemos visto una serie de cualidades, aparte de la morfología, de la estructura, de la tipicidad, del fenotipo, del prototipo, en fin. Aparte de eso, el carácter que se especifica en el estándar. Todo esto se menciona en el estándar de la raza. Bien, entonces, si hemos seleccionado que es como debe ser un macho con buen carácter y una hembra para la reproducción con muy buen carácter, ¿qué es el carácter? Pues es un perro, desde pequeño, sociable, cariñoso. ¿Y cómo nos daremos cuenta de eso? Uy, pues en el día a día, con el cariño que uno les profesa, las caricias, cuando se les da de comer, cuando se juega con ellos, enseguida nos damos cuenta si tienen uno un buen carácter, si son retraídos, si son por naturaleza, cuando empiezan ya a comer, y empiezan a relacionarse con los humanos y antes de eso, cuando un cachorro es esquivo y pasan los días y es esquivo y se va para atrás y los demás no, los demás se comportan de una forma extrovertida, cariñosa, moviendo el rabito, vienen hacia uno. Entonces, el que se queda en un rincón, el que lo va uno a acariciar y se echa para atrás, es que como que no, ese perro nunca se debe utilizar para la reproducción y además nunca se debe vender, jamás. Y se ve, eso se ve, desde que son pequeñitos. A mí me han traído, a lo largo de tantos años, perros de distintas razas, otros mestizos, que no muchos, pero sí me los han traído. A ver si puedo resolver ese problema del cachorro, que a lo mejor tiene seis meses, ocho meses, un año. Y yo siempre les digo que yo me dedico al adiestramiento y que el perro que nace con ese comportamiento, llamémosle defecto, no se puede cambiar. Siempre tendrá ese carácter, por más que lo acariciemos, podrá mejorar un poquito. Pero no lo vamos a resolver, no se puede resolver. Entonces yo me niego a adiestrar esos perros. Y cuando han insistido mucho para que los adiestre, por favor, que me pagan lo que haga falta, porque le tienen mucho cariño, bueno, pues después de esa presión, a veces he aceptado a esos perros y no ha funcionado. Recuerdo yo con un pastor alemán que me trajeron precioso, espectacular, de pura raza, con su pedidí de padres importados de Alemania. Se crió en familia, en una familia de personas civilizadas, dedicados a la educación, a la docencia, y tenía un comportamiento de agresividad frente a los extraños. No era retraído con la familia. Y al parecer de cachorrito no era retraído. Pero sí que mostró enseguida ese comportamiento. Y entonces el señor me decía que incluso su suegra, que iba con frecuencia a la casa, con mucha frecuencia, y que no la aceptaba bajo ningún concepto, no había manera. Bueno, yo les recomendé que si eso no cambiaba, ese perro me negué a adiestrarlo, por supuesto, lo estuve observando una semana y dije, no, 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 no puede ser, no se puede adiestrar, llévenselo. Yo cuando me acercaba a la perrera, donde lo tenía, se me tiraba como una fiera, me enseñaba los colmillos, me miraba, bueno. Ahora, entonces yo les recomendé que fueran a un veterinario que podía dormirlo y enterrarlo, y asunto terminado, porque podría ser un verdadero problema. Y es mejor prevenir que tener que curar. Bueno, se lo llevaron, no los he visto más, no sé lo que ocurrió con el perro. Cuando me trajeron el perro tenía como un año y medio aproximadamente. Otro perro, un rottweiler, un profesor de universidad, me parece que ya en algún vídeo lo he mencionado. Me lo trajo este señor a ver si yo, mediante el adiestramiento, podía resolver ese comportamiento que tenía con ellos. Y un ejemplo de cuál era su comportamiento es que él, por ejemplo, le ponía el collar y una correa para sacarlo de paseo. Él vivía aquí y vive aquí en la laguna, que es una ciudad universitaria, una pequeña ciudad universitaria. Y entonces el perro, cuando iban caminando o estaban parados, se lo quedaba mirando a la cara, a los ojos, como una fiera y gruñéndole. Y el hombre, claro, se atemorizaba. Y entonces el perro lo que hacía era que trepaba por el costado izquierdo de él, mirándolo como desafiándolo. Bueno, yo le recomendé que lo durmieran y asunto terminado. Y yo comprendo que hay personas que, cuando me oigan, digan, ¿cómo dormirlo? ¿Matarlo? Bueno, pues, sí, sí, son animales que no se atienen a razones. Si un ser humano que no está bien de la cabeza, que está loco, como vulgarmente se dice, por las razones que sea, se le puede encerrar. De hecho, se les encierra en un manicomio. No se practica la eutanasia, pero se les tiene encerrado. Bueno, estos perros es que están mal de la cabeza. No funcionan bien. El señor que le vendió el perro a este profesor de la universidad, eso tenía que haberlo pensado y no haberlo vendido. Pero hay personas que el dinero les puede. Bien. Y el comprador, este profesor de la universidad, no tenía ni la mar de mota idea. Qué bonito que es el cachorrito. Me parece que lo compraron con mes y medio. Y se lo llevaron a la casa. Y mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. Pero se fue haciendo el perro grande y cada vez más problemas. Yo hice todo lo que puse en el adiestramiento durante dos meses. Vino a aprender a manejarlo. Una hora, varios días. Diez días. Se lo llevó a su casa. Un día viene personalmente sin el perro y me dice, Manuel, tengo el mismo problema que antes. El perro tiene el mismo comportamiento. Y yo le dije, ya te lo dije. No tiene solución. Lo mejor es que lo duerman. Efectivamente, me parece que lo durmieron. No quiero afirmarlo, pero me parece que sí, que lo durmieron y lo enterraron. Siempre digo, en estos casos, no le pasen la papa caliente a otra persona porque me consta que algún cliente mío me dijo de regalárselo a alguien para una finca. No, no, no. Yo siempre digo, no le pasen el problema a nadie. Nunca, jamás. Algunos de estos perros van a proteger a los animales y los aceptan. Y no los eutanasian. Me consta que un American Pitbull fue adoptado por un joven que tenía una niña y le mató la niña. El perro no estaba bien de la cabeza. El hombre no lo quería aceptar. Y eso fue lo que ocurrió. Con esto no quiero meter miedo a nadie. Pero sí que sepan, cuidado con los perros que se adoptan. Sea en una protección de animales o sea de un particular que te lo ofrece. Puede ser una maravilla el perro. De hecho, la mayoría lo son. Pero cuidado con los perros que tengan problemas de comportamiento. Y eso tiene que ver con el carácter. En la mayor parte de ellos se nace con ese problema. Y en algunos minoría insignificante es adquirido por un trato inadecuado. Por mal trato. Bien. Entonces, si los progenitores, los padres, los abuelos, los bisabuelos, cuál es el caso de los criadores que nos dedicamos a esto, en mi caso, por ejemplo, que ponemos mucho cuidado en los ejemplares que utilizamos para la reproducción, es un poco frecuente que salgan cachorros con ese comportamiento. Es decir, que el carácter se hereda y se diferencia el buen carácter del temperamento, aunque vayan asociados, están en el mismo perro, en el mismo paquete, ¿no? Pero hay personas que confunden carácter con temperamiento. Dicen, tiene mucho carácter. No, no tiene mucho carácter. Carácter es un perro sociable, cariñoso, que atiende cuando se le llama, si se le trata bien, si no se le trata bien, y ahora entraremos en ese detalle y hablaré como adiestrador y como criador estoy hablando. Cuando ese perro tiene ese comportamiento cariñoso, afable, con los niños, con los adultos, en su familia, eso es el carácter. Y además, ese perro puede ser fuerte de temperamento, que es el perro que deseamos los adiestradores y las personas que quieren perros para guardar que sean perros valientes. El perro con temperamento es valiente. El perro puede tener muy buen carácter, pero no ser valiente. Si le pelean, como se suele decir aquí en Canarias, si le llaman la atención de una forma brusca, el perro enseguida se echa para atrás. Si es un perro con buen carácter, pero además valiente, se queda mirando como diciendo ¿a qué viene eso? Bien. Si ese perro, a medida que va creciendo, lo van presionando, pueden llegar a tener problemas con él. ¿Pero por qué eso sea malo de los temperamentos? No, la culpa la tiene el desconocimiento del propietario o de los propietarios o propietaria o quien sea. Los hombres tendemos a ser más autoritarios con los animales. Muchas mujeres me han dicho a mí, a mi marido le hace caso, pero a mí no, no hay manera. porque el marido se impone como el lobo se impone frente a otros lobos jóvenes que quieren ellos tener su sitio en la manada y el lobo alfa dice no, para eso estoy yo. Bien. Entonces, si el propietario del perro tiene esos conocimientos o tiene, sí, esos conocimientos, en un momento determinado al perro de temperamento igual tiene que imponerse. No es frecuente, pero igual tiene que imponerse. Por ejemplo, si le han dado mucho juego, día tras día, luego a lo mejor por un juguetito, por la comida, cualquier cosa, el perrito se pone un poco en su sitio bravucón. En ese caso, cuando es jovencito, un tremendo sopapo con la mano en la cabeza, fuera, fuerte, pero no estar humillándolo un día y otro día y otro día, porque eso es contraproducente. El perro de buen carácter con temperamento es el mejor perro, el mejor, sin duda, para personas que sepan tratarlo, que tengan los conocimientos como para tratarlos adecuadamente en todo momento. Bien, el temperamento es fundamental para el perro que queremos para la guarda, en el perro que queremos para la guarda. Pero luego viene el otro capítulo, la otra cualidad, que es el instinto de guarda. hay perros que no son fuertes de temperamento, son un poco inseguros, un poco. Cuando oye algo raro, por el día o por la noche, enseguida sale ladrando, eso es bueno, pero cuidado, todo está en el equilibrio entre el buen carácter y el temperamento. Si es miedoso, mala costa. Si tiene un puntito de inseguridad en según qué momentos y según qué circunstancias, es bueno. Yo recuerdo haber leído un artículo que me parece que en un artículo mío mencioné este hecho. Leí un artículo, no recuerdo de quién, de un adiestrador español de la península, me parece que era español, que decía que un punto de inseguridad en el perro de guarda es positivo porque con frecuencia el perro muy seguro de sí mismo no reacciona como perro de guarda de la forma de vida, pero solamente un punto de inseguridad. No es ese perro que va por la calle y se va asustando, que está en casa y oye un ruido o viene cualquier persona y enseguida está ladrando con una fiera porque lo que tiene es inseguridad. Ese perro no sirve. Ese perro no es bueno ni tiene buen carácter y por supuesto no tiene el temperamento debido. El carácter es fundamental, es lo primero. Luego viene el temperamento y el instinto de guarda para aquellas personas que quieren un perro para la guarda del chalé, de la nave industrial, como digo siempre, de la finca, de lo que sea, del automóvil, llevarlo en el coche, ese es el perro que tenga instinto de guarda, que tenga las tres cualidades, buen carácter, temperamento e instinto de guarda. Es como si los tres se apoyaran, van unidos. Eso es lo que debe ser un buen perro de presa canario o mejor dicho, yo considero un buen perro, a un perro, buen perro de presa canario cuando reúne esas cualidades. es muy importante. Pero eso se hereda y luego la crianza tiene mucho que ver y una base de adiestramiento es muy importante y cuando no se tiene los conocimientos, ir a un buen profesional del adiestramiento, no en deportivo, ni en ring francés, nada de eso. Un adiestrador, llamémosle adiestramiento civil, es lo que he hecho siempre. Los otros adiestramientos me han interesado solo en el sentido de saber cómo funcionan. Nada más. Me parece maravilloso el adiestramiento deportivo que se hace con los pastores alemanes, en Alemania y fuera de Alemania, el ring francés y todo eso. Vale. Y ahora vamos a hablar del desequilibrio psíquico. Mala cosa. ¿Cuál es el que tiene desequilibrio psíquico? Ese pastor alemán que dije, ese rottweiler y de otras razas. Me acuerdo ahora de un cocker. De un cocker inglés. Está el cocker inglés, la raza inglesa y está la americana. Son distintos. Un cocker inglés, mejor dicho, vamos a partir de cómo fue desde un principio. Me llama un amigo veterinario y me dice, Manuel, estoy en mi despacho y fuera tengo a una joven de 19 años con un cocker. y esta joven tiene en la cara 19 puntos. El cocker le mordió la cara y le tuvieron que poner 19 puntos. Y ella no quiere entender que ese perro no le conviene. Pero claro, yo sé de veterinaria, pero no sé de adiestramiento, no sé de nada de todo eso. Tengo unos rudimentos, pero nada más. Entonces, yo le dije, mira, que lo duerma. Que lo duerma. Bueno, se lo dijo. Ella se dejó en redondo a dormir al perro. Siguió teniendo problemas con ese perro. No voy a ir más adelante. No quiero hablar más del tema, de lo que pasó. Esas personas que confunden la realidad canina con los caballos, con los caballos ocurre también. Tienen un verdadero problema. Ah, por cierto, me dijo, es que además, antes de que el perro le mordiera la cara, esta chica ya venía teniendo tratamiento psicológico por algunos problemas que había tenido del tipo que fuera. Él me comentó. Y encima la mordida del perro. Bueno, ese perro probablemente tuviera problema de equilibrio psíquico. Vamos, probablemente no, sin duda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de perros. Son pocos, pero los hay, los humanos también. Somos pocos, o mejor dicho, somos muchos lo que estamos bien. Y yo pienso que yo estoy bien de la cabeza. Pero cuidado que a veces entre estar bien y no estar bien hay un punto, un punto, y se puede pasar la frontera. Y eso es lo que hace que algunas personas por razones X, del tipo que sean, tengan problemas, los tienen que tratar, tienen que ir a psicólogos, tienen que ir a psiquiatras, en el peor de los casos del manicomio, porque no se acaba de resolver. Yo tengo un amigo psiquiatra y muchas veces hemos hablado de estos temas, ¿no? Hace años. Y claro, en esos casos en un ser humano con un tratamiento y bueno, y con el encierro cuando no hay más remedio. Y los perros se pueden resolver antes que tener que lamentar y dormirlos. Entonces, el equilibrio psíquico a veces esa fragilidad ya la tienen de nacimiento, sin duda. Y yo les voy a contar un caso de un amigo mío que tenía una perra de presa negra. Como todos los perros de presa tenía sus cruces, pero a mí la perra me gustaba. Y entonces me dijo llévatela, cría con ella, te la presto y que sacas con ella una camada y luego ya me la devuelves. Digo, pues muy bien. Y él mismo me trajo la perra negra, negra, zabache. No de ese negro desvallido, pelo de ratón, no, 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 no. Bueno, pues le puse un semental mío hace muchos años de eso, hace treinta y pico de años. Le puse un semental mío muy ilusionado y quedó embarazada a criar. Yo ya le veía alguna cosita, ¿no? Alguna cosita que no me hacía mucha gracia, pero yo reflexionaba sobre el tema y pensaba como yo no la he criado, es adulta, está en un lugar extraño, tenía mucho instinto de guarda y que a mí me interesaba, una perra fuerte, pero bueno, justificaba yo un poquito o le buscaba excusas a ese comportamiento, ¿no? Entonces, parió la perra. Desde que parió la perra, bueno, desde que empezó a parir, yo no podía acercarme. Entraba en la paridera, no había forma, no había forma. Parió la perra, tenía unos siete o ocho cachorros, no la pude atender, no me dejó acercar, no le pude pinchar antibióticos. La perra se murió a los cinco o seis días de parir, de infección interna, porque no la pude pinchar. Yo no recuerdo si se lo dije al dueño, no me acuerdo ya, hace mucho tiempo de eso. Lo cierto es que la perra murió. Esa perra tenía problemas psíquicos, sin duda. O sea, aquello que yo le observaba, luego con el instinto maternal, ahí se agudizó. Bueno, pues, el criador tiene que tener en cuenta eso. ¿Cómo eran los progenitores? No lo sé. No lo sé. A veces uno, con la ilusión de obtener una buena camada con un perro ajeno o una perra ajena, pues, no ha investigado, eso me pasaba antes, ya no me pasa. No ha investigado de forma adecuada, de forma debida, el origen en tres, cuatro generaciones de ese ejemplar con el que va a criar. Entonces, bueno, ya para terminar, pienso que comprenderán la diferencia que hay entre el buen carácter y el mal carácter es el perro que se esconde, que cuando lo vamos a acariciar se va para atrás, esa timidez, luego tiene reacciones raras, eso es el mal carácter. El temperamento si está acompañado de un buen carácter es maravilloso y el instinto de guarda lo mismo. Así que cuidado con los perros de mal carácter y en los perros de presa canario que nosotros criamos y que crían otros criadores, me constan, algún amigo mío, algunos conocidos, ponemos mucha atención en la selección de los reproductores. Cuando yo hablo de la selección de los reproductores y hablo de la displasia de cadera y hablo también de la de codos que es mucho menos frecuente en los perros de presa canarios pero se suele dar en algún que otro ejemplar la morfología, los aplomos, las angulaciones, las bocas, la tipicidad, la expresión, todo eso está muy bien. Pero cuidado, el perro es un animal que tiene que cumplir unas funciones y tiene muchísimo que ver su calidad con el carácter, el temperamento, el instinto de guarda y el equilibrio o desequilibrio psíquico. Ténganlo muy en cuenta. Un cordial saludo y muchas gracias.